Hola de nuevo, después de mucho tiempo, soy Ferregrino y les voy a hablar de la memorización. Sí, memorización, no memorización. La memorización es una técnica de optimización utilizada en programación, que consiste básicamente en guardar los resultados de funciones previamente ejecutadas para no tener que volverlas a ejecutar nuevamente, cuando las necesitemos. En otras palabras, digamos que es cachear los resultados. Toma por ejemplo el cálculo de la sucesión de Fibonacci, que como ya vimos en un video anterior, está definido de esta manera. Veremos que el Fibonacci de 0 y el Fibonacci de 1 es igual a 1, mientras que el Fibonacci de n está definido como el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Como puedes ver, para el Fibonacci de 5 llega un momento en el que empezamos a calcular valores que ya tenemos, y visto de esta manera estamos calculando únicamente 5 valores diferentes de las 13 operaciones que en realidad tendríamos que hacer. Así que, ¿qué pasa si después de calcular un valor nuevo por primera vez, lo almacenamos en alguna especie de arreglo o memoria? Así, la siguiente vez que tengamos que ejecutar la función, podemos comprobar si ya tenemos ese valor calculado y evitar la ejecución. Y todo lo que eso conlleva, como otras llamadas a funciones, ya sean recursivas o demás. Esto funciona bastante bien cuando el costo de ejecutar una función es bastante alto. Y esta función se tiene que ejecutar varias veces, y por lo cual estaríamos desperdiciando recursos computacionales, cuando en realidad podríamos no hacerlo. La memorización reduce el tiempo de ejecución de un algoritmo a costa de la capacidad de almacenamiento. Es decir, debe existir un cierto balance, y dependiendo de lo que tú pretendas y en el entorno en donde se esté ejecutando tu algoritmo, deberás decidirlo. La memorización es benéfica cuando de atacar problemas cuyas subsoluciones se estén ejecutando constantemente a ese trate, como por ejemplo es el caso del Fibonacci o algunos otros algoritmos recursivos. Ya que con esto solamente tenemos que calcular algunos valores solamente algunas veces, porque al momento de calcular uno lo estaríamos almacenando. En cuanto a la implementación, existen algunos lenguajes que permiten implementar nativamente la memorización, ya sea mediante atributos, decoradores y demás. Sin embargo, hay algunos otros en los que tenemos que implementarla nosotros directamente. Toma por ejemplo este código que está escrito en Python, que es para calcular la sucesión de Fibonacci. Esta primera versión no está haciendo uso de la memorización, como puedes ver hace uso de recurrencias y se ejecuta varias veces. Puedes ver el tiempo de ejecución que tarda y... Por otro lado, podemos utilizar el concepto de la memorización en Python utilizando un diccionario. Toma por ejemplo este código, en donde primero almacenamos las soluciones de nuestros casos base en un diccionario, después en la función comprobamos si el valor ya existe, y si existe lo devolvemos y si no lo calculamos y lo almacenamos, para que así las llamadas subsecuentes solamente tenga que revisar si existe en memoria y regresarlo, en lugar de calcularlo. Además, la memorización juega un rol muy importante en la técnica de programación conocida como programación dinámica, de la cual les estaré hablando en un video futuro. Pero bueno, ¿has utilizado tú la memorización antes? Hay muchos problemas en los que se puede utilizar. ¿Tú conoces alguno en lo que la puedas aplicar? Si es así, déjalo en los comentarios. Sería interesante conocer tu perspectiva. Pero bueno, espero que este video les haya servido. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!